Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy les invitamos a adentrarse en un maravilloso paseo. Esta es la ciudad considerada la capital mundial del entretenimiento. Es la metrópolis más imponente de California y la segunda más grande de todo Estados Unidos, solo superada por Nueva York. Les mostraremos los secretos y maravillas de Los Ángeles y sus alrededores, una odisea de destinos ineludibles. 20. Urban Light es una famosa instalación de arte ubicada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Fue creada por el artista estadounidense Chris Verden y consta de 202 farolas restauradas de los años 20 y 30. Estas farolas de hierro fundido se disponen en un patrón de cuadrícula y se exhiben frente a la entrada del museo, creando un espectáculo visual impactante e icónico. Urban Light se ha convertido en un punto de referencia popular y una querida obra de arte pública en Los Ángeles. Se ilumina por la noche, proporcionando un telón de fondo único y hermoso para visitantes y fotógrafos. La instalación no solo es visualmente cautivadora, sino que también tiene un significado simbólico, representando la intersección del arte, la vida urbana y la historia. Se ha convertido en una atracción imprescindible tanto para turistas como para locales interesados en el arte contemporáneo y la cultura en Los Ángeles. Número 19. El Museo de Ciencias de California. Ubicado en Los Ángeles, es un lugar extraordinario para explorar el mundo de la ciencia. Aquí, podrás sumergirte en emocionantes exhibiciones que cubren diversos temas, desde biología y ecología, hasta la fascinante exploración del espacio. Una de las joyas del museo es el transbordador espacial Andy Boulx, que anteriormente viajó al espacio y ahora se encuentra en exhibición permanente. Esto brinda a los visitantes la oportunidad de acercarse a la exploración espacial y comprender la tecnología detrás de los viajes aeroespaciales. El California Science Center es conocido por su accesibilidad, ya que ofrece entrada gratuita para que personas de todas las edades puedan disfrutar de sus experiencias educativas. Ya seas un apasionado de la ciencia o simplemente busques una actividad educativa y entretenida en Los Ángeles, el California Science Center es el lugar perfecto para explorar y aprender. Número 18. Museos Getty Center y Getty Villa. Son lugares destacados en el mundo del arte y la cultura de Los Ángeles y ofrecen a los visitantes la oportunidad de disfrutar de obras de arte de renombre mundial en entornos impresionantes. El Getty Center es un impresionante complejo de museos ubicado en Los Ángeles. Alberga una impresionante colección de arte europeo y estadounidense, que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XX. Además de las obras de arte, el Getty Center es conocido por su arquitectura moderna y sus hermosos jardines. También ofrece vistas panorámicas de Los Ángeles desde lo alto de la colina. El Getty Villa es otra institución de arte asociada con Paul Getty Museum. Está ubicado cerca de Malibú. A diferencia del Getty Center, el Getty Villa se centra principalmente en la antigua Grecia, Roma y Etruria. El edificio principal está diseñado como una villa romana antigua y alberga una impresionante colección de arte antiguo, incluyendo esculturas, cerámica, joyas y más. El entorno y la arquitectura del Getty Villa están diseñados para transportar a los visitantes a la época de la antigua Roma. Además, el acceso a ambos museos es gratuito, aunque se requiere una reserva previa para visitar el Getty Center debido a la demanda y la limitación de espacio en el estacionamiento. Seguimos con el número 17, Laguna Beach. Situada a unos 75 kilómetros al sur de Los Ángeles, es una joya en California. Sus costas ofrecen una variedad de playas, desde las populares Main Beach y Crystal Cove hasta las más tranquilas como Thousand Steps Beach. Las playas son ideales para nadar, hacer surf y disfrutar del sol. La ciudad es famosa por su escena artística, que incluye una gran cantidad de galerías de arte y estudios de artistas. Además del arte, Laguna Beach ofrece una gran cantidad de actividades al aire libre. La ciudad tiene una animada escena comercial con tiendas boutique que venden arte, joyas y moda única. En cuanto a la gastronomía, encontrarás una amplia variedad de restaurantes, desde cafeterías informales hasta restaurantes gourmet con cocina internacional. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el número 16. Long Beach. Se encuentra a unos 20 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles. Su ubicación costera y su clima agradable la convierten en un lugar popular para actividades al aire libre, como surf, natación y vela. El puerto de Long Beach es uno de los más concurridos de Estados Unidos y tiene un impacto significativo en el comercio internacional y la economía local. Es un importante centro de transporte de mercancías y un motor económico clave para la región. Long Beach es conocida por su escena artística y cultural, con numerosos museos, galerías de arte y eventos culturales que se llevan a cabo a lo largo del año. Long Beach es una ciudad vibrante y diversa en el sur de California, con una economía fuerte, una rica vida cultural y una gran calidad de vida gracias a sus playas y su clima templado. El Acuario del Pacífico es uno de los acuarios más grandes y populares de los Estados Unidos. Este acuario se encuentra ubicado cerca del puerto de Long Beach y se dedica a la conservación, educación y entretenimiento relacionados con la vida marina y los ecosistemas del Océano Pacífico. Es un lugar popular y desempeña un papel importante en la educación para conservar los océanos y su biodiversidad. Si planeas visitar Long Beach y tienes interés en la vida marina, el Acuario del Pacífico es un destino recomendado para explorar. Número 15. Pasadena. Es una hermosa ciudad en el condado de Los Ángeles que es conocida por su City Hall de estilo mediterráneo, que se ha convertido en un ícono arquitectónico y ha aparecido en varias producciones cinematográficas y televisivas. La ciudad se ha hecho famosa por la serie, The Big Bang Theory, donde los protagonistas viven en esta ciudad. El gobierno de la ciudad decidió nombrar una calle en honor a la serie. Además de su ayuntamiento, Pasadena es famosa por su participación en el mundialmente reconocido Desfile de las Rosas, un espectacular evento de año nuevo que atrae a multitudes de visitantes de todo el mundo. El Ross Bowl, un icónico estadio, es el lugar donde se celebran emocionantes eventos deportivos y conciertos de renombre, añadiendo emoción a la vida de la ciudad. Pasadena es un destino encantador que combina su rica historia arquitectónica con eventos culturales y atracciones emocionantes. Ahora les presentamos el número 14. Walt Disney Concert Hall. Es un icónico edificio de Los Ángeles y es uno de los principales centros culturales de la ciudad. Es famoso por su arquitectura innovadora y su diseño vanguardista. Conocido por su exterior de acero inoxidable pulido y sus formas curvas, que le dan un aspecto distintivo y moderno. El edificio se ha convertido en un hito arquitectónico en Los Ángeles. Si tienes la oportunidad, asistir a un concierto o visitar el edificio es una experiencia única para los amantes de la música y la arquitectura. Continuamos con el número 13. The Grove and Farmers Market. Son dos lugares populares ubicados en Los Ángeles que se encuentran juntos y ofrecen experiencias únicas en términos de compras, entretenimiento y comida. The Grove. Es un complejo comercial y de entretenimiento al aire libre. Fue inaugurado en 2002 y se ha convertido en un destino muy popular para compras y entretenimiento en la ciudad. Alberga una amplia variedad de tiendas, incluyendo marcas de lujo, boutiques de moda, tiendas de electrónica y joyerías. El complejo cuenta con un anfiteatro al aire libre llamado The Park, que a menudo presenta actuaciones en vivo, espectáculos y eventos especiales. El lugar cuenta con una hermosa fuente central y áreas verdes que lo hacen un espacio agradable para pasear y disfrutar de la atmósfera. Farmers Market. Es un mercado al aire libre con una rica historia que se remonta a 1934. Ha conservado su aspecto histórico y ofrece un ambiente pintoresco que evoca la sensación de décadas pasadas. Es un lugar ideal para pasear y explorar. Estos dos lugares son destinos populares en Los Ángeles que ofrecen experiencias de compras, entretenimiento y gastronomía únicas. Dado que están físicamente juntos, es conveniente visitar ambos en un solo día para disfrutar de una amplia variedad de actividades y opciones culinarias. Tour por los estudios Warner. Es una experiencia interactiva y educativa, que permite a los visitantes explorar los estudios de cine de Warner Bros. Durante este recorrido, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo del cine y la televisión, descubriendo los secretos detrás de la producción de algunas de las películas y programas de televisión más icónicos de la historia. Los visitantes pueden explorar los estudios de Warner Bros. y visitar los lugares donde se han filmado películas y programas famosos. Se puede ver vestuario, accesorios y utilería utilizados en películas, así como aprender sobre efectos especiales, animación y otros aspectos de la producción cinematográfica. El tour incluye tiendas de regalos donde los visitantes pueden comprar recuerdos relacionados con Warner Bros. y sus películas y programas. También hay opciones de restaurantes donde los visitantes pueden disfrutar de comidas y bebidas temáticas. Es una experiencia emocionante para los amantes del cine y la televisión, ya que les brinda la oportunidad de sumergirse en el mundo detrás de las cámaras y explorar los lugares donde se crearon muchas de sus películas y programas favoritos. Número 11. Universal Studios Hollywood. Este parque es una joya que fusiona la magia del cine con la emoción de las atracciones temáticas. Ubicado a 16 kilómetros de distancia del centro de Los Ángeles, este icónico parque temático ha sido un destino imperdible desde su apertura. Al ingresar, te sumerges en el mundo del entretenimiento. Cada rincón respira el espíritu creativo de la meca del cine. El corazón del parque es el famoso Studio Tour, un viaje en tranvía que te lleva a través de los escenarios de películas reales. Las atracciones emocionantes te aguardan en cada esquina. Prepárate para sumergirte en mundos increíbles y vivir aventuras inolvidables. Para satisfacer el apetito, el parque ofrece una variedad de opciones gastronómicas, desde delicias temáticas hasta restaurantes elegantes. Y por supuesto, no olvides explorar las tiendas que ofrecen recuerdos únicos y productos exclusivos. En resumen, Universal Studios Hollywood es mucho más que un parque temático, es una experiencia cinematográfica que te sumerge en el corazón de la industria del entretenimiento. Número 10. Downtown Disney. Ubicado a 40 kilómetros del centro de Los Ángeles, es un vibrante distrito de entretenimiento y compras que sirve como conexión mágica entre los dos parques temáticos de Disneyland. Esta animada área es un destino imperdible para aquellos que desean experimentar la esencia de Disney, incluso fuera de los parques. Las calles adoquinadas de Downtown Disney te invitan a explorar una amplia variedad de tiendas, desde las que ofrecen productos exclusivos de Disney hasta boutiques temáticas con artículos únicos. Ya sea que estés en busca de ropa, juguetes o recuerdos especiales, encontrarás opciones que te harán sonreír. Downtown Disney sirve como la puerta de entrada entre los dos parques temáticos. La esplanada, ubicada estratégicamente entre ambos parques, se convierte en un espacio donde la emoción y la anticipación se entrelazan antes de sumergirse en la experiencia única que ofrecen los parques temáticos. La entrada a este lugar es totalmente gratuita. Número 9. Los famosos parques Disney. Disney California Adventure Inaugurado en 2001, es el complemento moderno de Disneyland. Con un enfoque en la cultura de California, el parque ofrece una experiencia más contemporánea. Presenta una variedad de ambientes, cada uno con su propio encanto. El parque alberga eventos estacionales y festivales temáticos que añaden capas adicionales de diversión y entretenimiento a la experiencia del visitante. Disneyland El parque original de Disney, es un lugar donde la magia y la nostalgia se encuentran. Desde su apertura en 1955, ha cautivado a generaciones de visitantes con su encanto clásico. Con tierras temáticas, cada área ofrece una experiencia única y transporta a los visitantes a diferentes mundos. Pueden encontrarse con personajes queridos de Disney mientras exploran el parque. Desde las princesas hasta Mickey Mouse, la magia está en todas partes. Disneyland ofrece una variedad de entretenimiento, desde desfiles coloridos hasta espectáculos nocturnos de fuegos artificiales que iluminan el cielo sobre el mítico castillo. Número 8. City Hall. Es un edificio emblemático que es la sede del gobierno municipal de Los Ángeles, albergando las oficinas de la alcaldía y el consejo municipal. Es el lugar donde se llevan a cabo reuniones del ayuntamiento y se toman decisiones clave, relacionadas con la administración de la ciudad. El edificio fue completado en 1928 y es conocido por su estilo arquitectónico. Presenta una torre central de 32 pisos y un diseño que refleja la influencia de la arquitectura clásica. La torre central es un punto destacado y se puede observar desde varios lugares de la ciudad. El público puede acceder a un observatorio en el piso 27, que ofrece vistas panorámicas de Los Ángeles. Es un hito importante en la ciudad y ha desempeñado un papel crucial en la historia y la administración de Los Ángeles a lo largo de los años. Su arquitectura impresionante y su presencia dominante en el horizonte lo convierten en un punto de referencia destacado en la ciudad. Continuamos con el número 7. Central Market and Angels Flight. Inaugurado en 1917, el Central Market es uno de los mercados públicos más antiguos de Los Ángeles. Ha sido un punto de encuentro para locales y visitantes durante décadas. El mercado ofrece una amplia gama de opciones gastronómicas que representan diversas cocinas y culturas. Desde puestos de tacos hasta panaderías y pescaderías, hay algo para todos los gustos. Es conocido por su ambiente animado y diverso. La combinación de aromas, sabores y sonidos crea una experiencia única para los visitantes. Angels Flight Es un funicular inaugurado por primera vez en 1901. Es conocido como, el funicular más corto del mundo. Ha sido desmontado y restaurado varias veces a lo largo de los años. Con solo 91 metros de longitud, el viaje en Angels Flight es corto pero pintoresco. Ofrece una vista única de la ciudad mientras se asciende o desciende. Para visitar estos dos lugares solo debes cruzar una avenida. Ambos ofrecen una experiencia única en el centro de Los Ángeles, brindando una combinación de delicias gastronómicas y vistas escénicas que capturan la esencia vibrante de la ciudad. Seguimos con el número 6. Madame Tussauds Este icónico museo de cera ofrece una experiencia única al transportarte al universo de las celebridades y la cultura pop. Ubicado en el corazón de Hollywood, Madame Tussauds alberga más de 125 figuras de cera meticulosamente elaboradas que representan a famosos actores, músicos, deportistas y figuras históricas. Cada detalle ha sido cuidadosamente esculpido para capturar la esencia y la personalidad de las celebridades. Explora las distintas salas temáticas que te sumergen en escenarios interactivos. Sumérgete en la fusión de la realidad donde las celebridades se vuelven accesibles y la cultura pop cobra vida de una manera única. Si vienes a Los Ángeles no puedes perderte este museo de cera en el corazón de la ciudad de los sueños. Vamos con el número 5. Rodeo Drive Está ubicada en Beverly Hills, un distrito conocido por su opulencia y estatus de lujo en Los Ángeles. Es famosa por sus lujosas mansiones, estilo de vida exclusivo y vecindarios de alta gama. Rodeo Drive es una de las joyas comerciales de Beverly Hills y refleja el ambiente próspero y exclusivo de la ciudad. Beverly Hills es hogar de muchas celebridades y figuras prominentes en la industria del entretenimiento, los negocios y la política. La presencia de estas personalidades contribuye al atractivo de Rodeo Drive, ya que muchas tiendas y boutiques son frecuentadas por clientes famosos. Tanto Beverly Hills como Rodeo Drive están asociados con un estilo de vida lujoso y exclusivo. Los residentes y visitantes disfrutan de servicios de alta calidad, restaurantes gourmet y experiencias de compras únicas en la icónica calle comercial. En conjunto, Rodeo Drive y Beverly Hills forman una combinación única de glamour, lujo y estilo de vida exclusivo. Esta área no solo es un destino de compras, sino también un símbolo de estatus y sofisticación asociado con la ciudad de Beverly Hills. Número 4. El Muelle de Santa Mónica. Se encuentra en el Condado de Los Ángeles, al final de la icónica Ruta 66. La construcción del Muelle comenzó en 1908 y abrió al público en 1909. Ha experimentado renovaciones a lo largo de los años, pero sigue siendo un lugar querido y popular. Cuenta con diversas atracciones y entretenimiento. Encontrarás artistas callejeros, tiendas, restaurantes y entretenimiento en vivo. A lo largo del año, el Muelle presenta varios eventos, conciertos y festivales que atraen a residentes y visitantes. Además de las atracciones, el Muelle ofrece hermosas vistas al océano y es un lugar popular para pasear y disfrutar de la brisa marina. Continuamos con el número 3. Griffith Observatory. Es un conocido destino turístico ubicado en el Parque Griffith, en Los Ángeles. Se encuentra en la cima del Monte Hollywood, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad de Los Ángeles. Fue inaugurado en 1935 y ha sido un hito importante en Los Ángeles desde entonces. Alberga una variedad de exposiciones relacionadas con la astronomía, la física y las ciencias espaciales. Cuenta con un planetario que ofrece espectáculos educativos sobre el universo, las estrellas y otros temas astronómicos. El acceso al observatorio es gratuito, pero hay tarifas para el estacionamiento. Ha aparecido en varias películas y programas de televisión, lo que ha contribuido a su reconocimiento a nivel mundial. Seguimos con el número 2. Hollywood Sign. Es un emblemático símbolo ubicado en las colinas de Hollywood. Su historia se remonta a 1923, cuando fue colocado allí como parte de una campaña publicitaria para promover un desarrollo inmobiliario llamado Hollywood Land. Aunque inicialmente concebido como una instalación temporal, el letrero se convirtió con el tiempo en un ícono duradero de la industria del entretenimiento. Pero en 1949, la parte Land, fue eliminada, dejando el letrero tal como lo conocemos hoy. A lo largo de las décadas, ha sido un destino turístico muy popular y ha aparecido en innumerables películas, programas de televisión y fotografías, consolidándose como un elemento distintivo del horizonte de la ciudad. Este letrero no solo es un punto de referencia físico, sino también un símbolo cultural que representa la magia y la grandeza del mundo del cine. Su presencia sigue siendo un recordatorio tangible de la rica historia y el impacto duradero de Hollywood en la escena del entretenimiento global. Si llegaste hasta este punto, te invitamos a darle like al vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Finalmente vamos con el número 1. La atracción que no puedes perderte si visitas Los Ángeles por primera vez es sin lugar a dudas el paseo de la fama de Hollywood. Este famoso paseo es una acera a lo largo de Hollywood Boulevard, que cuenta con más de 2.600 estrellas de bronce incrustadas en el pavimento, cada una honrando a personas destacadas en la industria del entretenimiento, incluyendo cine, televisión, música, teatro y radio. Fue inaugurado en 1960, y desde entonces se ha convertido en una atracción turística mundialmente conocida. Cada estrella en el paseo representa el reconocimiento a las contribuciones significativas de una persona en su respectivo campo. Los nombres de celebridades, directores, productores, músicos, y otros profesionales del entretenimiento están grabados en las estrellas. Este paseo no solo celebra a las figuras consagradas en la industria, sino que también es un testimonio tangible de la rica historia de Hollywood. Los visitantes pueden pasear por el paseo de la fama, admirar las estrellas de sus ídolos favoritos, y disfrutar del ambiente vibrante de una de las zonas más emblemáticas de Los Ángeles. El paseo de la fama encapsula la fama, la historia y el glamour de Hollywood en una experiencia única y memorable. Gracias por acompañarnos en esta guía para visitar Los Ángeles. Les mostramos los lugares emblemáticos y los menos conocidos para que en tu próxima visita no te pierdas la verdadera esencia de la ciudad. Déjanos un comentario para saber si conoces alguno de estos lugares o si tienes planeado visitar Los Ángeles. Hasta la próxima aventura. Gracias. Gracias.